¡Suscríbete al canal! A las dos de la tarde, el sábado por la mañana, escuchando a un tío sin pelo, digo, lo peor sería que te creyeras normal. Vamos a hablar de cosas, efectivamente, de tendencias. Sois muy probablemente algo más curiosos, más especialistas, más dedicados a esto de las finanzas que la media del mercado. Vamos a hablar, y a mí siempre, en el IEB como institución académica que intenta formar a la gente para que profesionalmente le vaya bien, intentamos ver un poco las tendencias del mercado. A mí siempre me ha hecho mucho bien, lo digo porque hay gente, pues a lo mejor ciertos gurús o ciertos expertos en ciertas materias que nos dicen, pues esto todo el mundo en breve, digo, cuidado con él en breve. A mí me gusta la frase de Bill Gates que decía que siempre, lo que hacemos siempre, siempre, siempre es sobreestimar lo que va a ocurrir en los próximos dos años y, sin embargo, subestimamos lo que va a ocurrir dentro de diez. Sí, es verdad que es una frase que yo llevo algo más de veinte años impartiendo formación simultáneamente con mi vida profesional. Es una frase que se dijo en 1995. Yo esta frase la seguiría aplicando, pero honestamente le reduciría los plazos, ¿vale? Quizás no haya que hablar de dos años, pero sí es verdad que por ahí hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial pues va a dejarnos sin trabajo en los próximos seis meses, tal, pues evidentemente no va a ocurrir eso. De hecho, la inteligencia artificial va a necesitar de muchísimo cerebro humano y mucho más en esta primera etapa, pero sí es muy probable que a lo que vayan a pasar en los próximos dos, tres, cuatro años, pues es posible que lo estemos subestimando, ¿no? Seguramente si echamos para atrás veamos pues que, hombre, la inteligencia artificial, y hablo del primer caso, de hecho, de Bill Gates, ¿no? Cuando sacó su famoso TAI hace, pues hace casi diez años, ¿no? De inteligencia artificial, que recopilaba información de Twitter, el OIX, ¿no? Y lo que intentaba era desarrollar modelos de inteligencia artificial para desarrollar comportamientos de los jóvenes y actitudes de los jóvenes y lenguajes de los jóvenes, ¿no? Quebró o lo cerró básicamente en dos meses probablemente, y esto es muy importante en temas de tecnología, muy probablemente porque la tecnología no puede ir al ritmo que nosotros queramos o que tengamos capacidad, sino que va al ritmo que va adoptando el mercado, ¿vale? Y esto es muy importante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de inteligencia artificial al mundo de las finanzas, pero lo importante es saber que la tecnología está ahí y que la adaptación de la tecnología es la clave. Si nos dedicamos, seguramente que hay aquí alguien que se dedica en el entorno financiero a invertir, hay otros que se dedican a prestar servicios para invertir, la tecnología llega al mercado en aquel momento en el que el cliente está dispuesto a asumirla, no en el que la tecnología es capaz de hacer cosas. A día de hoy, muy probablemente, decía Jeff Bezos, ¿no? Que vamos a intentar innovar todo lo posible para intentar conseguir que el año que viene, a ver si somos menos obsoletos que el anterior, ¿no? Dando por sentado que siempre las empresas, y más las grandes empresas, pues vamos un poquitín más lentas. Yo voy a ir, voy a intentar, esta no es muy relevante, esto es como el que soy yo, me han explicado perfectamente, tengo un par de charlas TED, tengo un programa de intereconomía, bueno, lo veis ahí en Google, no es relevante y no quiero perder muchos segundos. Joaquín Danvila, me tenéis ahí también, por si queréis, redes sociales, encantadísimo de estar en contacto con todos vosotros. Transmito y comento un montón de contenido relativo al mundo financiero, por si queréis, igual que en IEB, ¿vale? Aquí vamos a hablar primero de cómo está transformando la industria en general. La inteligencia artificial está transformando toda la industria, y más en concreto, el mundo de las finanzas, lo digo porque aquí hay mucho inversor, el mundo de las finanzas a día de hoy cuenta con tecnología basada en la inteligencia artificial. Podemos utilizarla o podemos saber que existe, a mí no me importa, pero a día de hoy y en estos 20 minutos vamos a hacer un recorrido sobre qué cosas están a día de hoy utilizando y quién lo está utilizando. Lo digo porque todavía hay gente que me plantea el tema como, bueno, pero a ver, que yo llevo 30 años invirtiendo, no me digas tú a mí ahora que la inteligencia artificial va a tener el nivel de un inversor experimentado como yo. Pues efectivamente, claro que no en muchas cosas, y por supuestísimo que sí en muchas otras. Los que ya tenemos unos años de experiencia, y cuando yo me metí en el mundo financiero y fui directivo de banca durante 10 años, que tenía mi flequillo, bueno, pues por aquel entonces es verdad que, bueno, que tú hacías las cosas de una manera. Yo no lo he vivido, pero años anteriores la única manera de ir a los mercados, de hecho, es la razón de ser del IEB. Tenías que ser agente de cambio de bolsa, ibas al parque, comprabas, bueno, cuando lo vemos a pasado lo tenemos claro. Y de hecho, muchos de los profesionales que se dedicaban a los mercados financieros vieron los primeros excels, los primeros terminales de Bloomberg y dijeron, a ver, ¿qué es esto? Yo no lo voy a hacer con la máquina, yo lo voy a hacer yo que sé de esto, ¿vale? Bueno, ahora mismo, cuando lo vemos en el largo plazo, lo tenemos más claro, ahora mismo los plazos se acortan. Entonces es importante que sepamos lo que hay y luego yo, mi recomendación, evidentemente, y dándole principal, principalísimo valor a las personas y al conocimiento y a la experiencia, yo creo que es una herramienta que a día de hoy lo que menos debemos dudar es sobre las bondades que tendría, al menos en economizar cosas que hacemos. Yo no digo en la toma de decisiones, aunque vamos a ver algunos ejemplos, pero sí en economizar los tiempos, ¿vale? Aquí en las finanzas, básicamente, he puesto aquí estos cuatro puntos que van a ser los cuatro puntos principales, ¿no? Lo primero, ¿qué se está haciendo a día de hoy a la hora de hacer análisis predictivo y algoritmos de trading? Mucha gente, sé que hay mucha gente, a gente joven le súper encanta, a la gente más mayor, pues a lo mejor es un pocotín más cauta con operaciones de alta frecuencia y cosas de este estilo, ¿no? Pero bueno, hay gente experta que lo sigue haciendo y demás, ¿no? El inversor, aquí me han dicho cuando he entrado, esta es la sala más para largo plazo, tal, las cosas así. Bueno, el inversor del high frequency trading y todo esto, bueno, pues ahora mismo, ahora mismo no solo hay análisis predictivo, aunque los algoritmos nos puedan dar recomendaciones, sino que hay máquinas que lo que están haciendo es invertir, ¿vale? No dar recomendaciones, sino invertir. BlackRock, con su BlackRock, o sea, gran fondo de inversión, pues lo conocéis prácticamente todos seguro, ¿no? Líder en muchas de las innovaciones financieras de los últimos años. BlackRock, el año pasado, a través de su aplicativo de inteligencia artificial, gestionó 21 trillones de dólares, ¿vale? Inteligencia artificial que no dio informes, no solo dio informes, no solo hizo recomendaciones a los brokers o a los inversores, sino que ejecutó las operaciones, ¿vale? El aplicativo de BlackRock que ejecuta operaciones, 21 trillones de dólares en el año 2023, muy probablemente si tuviera los datos de los dos primeros cuatris del 2024, pues será muchísimo mayor, estoy plenamente convencido, que sepamos que esto ahora mismo lo están utilizando no solo gente particular, que tiene un algoritmo, que se ha hecho unas macros, que no solo eso, sino a las grandísimas corporaciones, grandísimas corporaciones que supuestamente tienen en sus filas a los mejores profesionales, ¿vale? Nos sirve también para gestionar carteras y optimizarlas, dándoles evidentemente, lo hemos hecho, seguro que los que habéis invertido lo habéis hecho muchas veces, ¿no? A través de los terminales Bloomberg, a través de Faxet, a través de... Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, para todo esto me encanta TradingView, pues, oye, nuestros alumnos utilizan Faxet, nuestros alumnos utilizan Bloomberg, nuestros alumnos utilizan TradingView, que incorporan las tres, las tres incorporan mecanismos de inteligencia artificial, mecanismos de inteligencia artificial para cosas que vamos a ver ahora. Para entender la inteligencia artificial, no es solo, lo digo porque hay mucha gente que interpreta inteligencia artificial como ChatGPT, y de hecho me dicen, inteligencia artificial es, pues como que busca un montón de información y te saca una conclusión, ¿no? A los chicos que hacen los exámenes les encanta. Yo qué sé, me ha preguntado el profesor que le haga un trabajo sobre esto, pues en vez de estar en Google sacando un montón de información, ¿no? El otro día me encontré a uno de los alumnos con gran escándalo en la junta de evaluación por parte de otros compañeros míos, le dije, yo a este le he puesto un 10. Y me dijo, uno, pero si lo ha hecho con inteligencia artificial, y dije, ya, pero no sabes lo que ha hecho. El tío me ha hecho un trabajo, me ha hecho un trabajo bastante brillante, pero me ha enseñado, y yo como le conozco le he dicho, esto lo has hecho con inteligencia artificial, dímelo. Ya te he puesto un 10. Y me dice, lo he hecho con inteligencia artificial. Y yo, déjame ver tu prompt, para el que no esté muy habituado, el prompt, o sea, el texto que le pones al ChatGPT de turno, al 4.0, o al que utilices, pues bueno, el texto que le dices para que te dé la respuesta. Y el tío había puesto el texto de mi enunciado, algo de información que le había dado yo de documentos, y había dicho, y ahora, hazme este trabajo sabiendo que soy de tercero de grado y que suelo sacar un 6.5, o sea, tampoco te vengas arriba, ChatGPT. Dice, bueno, yo vi el trabajo y dije, y vi el prompt y dije, me reafirmo en el 10. O sea, a día de hoy es conveniente saber, estaba, pues eso, está hecho, pues lo leías, y dije, este me podría haber hecho este trabajo. Pues aquí la inteligencia artificial, la clave no está en la capacidad tecnológica, sino en conocer toda la capacidad tecnológica y saber utilizarla. Y el saber utilizar los algoritmos ahora no es, me va a sustituir a una máquina, no, es como persona, sé cómo relacionarme con la máquina y sé cómo definir mis criterios. Y luego cada uno que se quede donde quiera. Que se quede en, simplemente, extraigo información, extraigo información y recibo recomendaciones, extraigo información, recibo recomendaciones y ejecuto operaciones. Cada uno que se quede en el escalón que quiera. Incluso puede probar parcialmente, a ver cómo funciona esto de ejecutar directamente. Bueno, es la recomendación que os lanzo. Para gestión de carteras optimizadas, ya os digo, nosotros, tanto TradingView como Faxet como Bloomberg, la utilizan nuestros alumnos, que la verdad es que tenemos la suerte de que tienen un laboratorio de los más grandes de Europa, allí en el IEB. Gestionar carteras Bloomberg, a día de hoy, incorpora inteligencia artificial. Lo digo como un entorno de trabajo relativamente convencional que ya lo tiene perfectamente integrado. Aquí meto una de las primeras variables que a lo mejor a alguno que no está muy habituado con el tema tecnológico le puede medio chocar, que es el análisis de sentimiento. La inteligencia artificial no es como el buscador Google, que a día de hoy ya incorpora inteligencia artificial, pero no es como el buscador Google como lo tenemos concebido. Yo busco estas keywords, estas palabras clave, o busco estos criterios, esta información, y me da un resumen. Eso ya sería, desde el punto de vista de la economía del tiempo, ya sería súper útil, pero ahora mismo estamos ante un entorno de inteligencia artificial generativa. Seguro que lo habéis oído este término, que es básicamente, a partir de toda esa información, tomar conclusiones que no son necesariamente lo que aparece en esa información. O sea, yo veo estos 10 datos y no te doy la media de esos 10 datos, sino que infiero de esos 10 datos algún tipo de decisión. Eso es lo que hace ahora mismo la inteligencia artificial generativa, que la tenemos seguro en mente para todo el tema de texto. El texto que nos saca ChatGPT no es un texto que exista, no es un texto que haya extraído de ningún sitio, no es un resumen de cortar y pegar cosas de otros sitios, sino que a raíz de la información que extrae de distintos sitios, evidentemente, como os imagináis, en tiempo récord, a una velocidad extraordinaria, lo que queráis, ¿no? A partir de ahí lo que hace es generar otro texto. Y si 5 minutos después le vuelves a preguntar, te genera otro texto diferente. O sea, que lo que hace es, por eso el tema de inteligencia artificial. Si es verdad que, para los que somos más terrícolas, ¿no? O sea, yo soy más terrícola. Pues hombre, inteligencia, inteligencia, cuidado con ese término, ¿vale? O sea, es más inteligente que una persona. Habría que ver lo que es inteligencia, ¿no? Yo sigo apostando por las personas, pero a día de hoy está generando, ¿vale? Y en este tercer punto genera conclusiones a raíz de evaluar sentimientos del mercado. Esto que muchos veteranos, seguro que lo habéis visto, los más jóvenes a lo mejor lo habéis oído, lo habéis leído, o os lo han contado, o incluso lo habéis visto en algún momento, de cómo hace sol, el mercado va a hacer no sé cuáles, o como llevamos tres días, pues la gente se apaga un poco. Todas estas cosas, que los expertos saben que funcionan, ¿no? La psicología un poco de las economías, ¿no? Y todo esto, pues a día de hoy interpreta comportamientos a raíz de temas más de sentimiento del consumidor, ¿vale? Y comentarios en redes sociales, dichos de una manera o dichos de otra, evidentemente por unas personas o por otras personas, las evalúa de una manera, pues si queréis, artificial, a la hora de extraer conclusiones y decir, este valor en el mercado va a subir. ¿Por qué? Porque esta persona habitualmente utiliza estos términos, Musk, Bill Gates, quien sea, ¿no? Quien sea que evidentemente tiene peso en los mercados, pero dices, ¿y si no tiene peso en los mercados? Bueno, pues analizo de una manera extraordinaria lo que en un milisegundo lo que han dicho los 100.000 usuarios de Twitter o los 200.000 emails que he leído en el último microsegundo, veo el tono del tipo de palabras que está utilizando y no es lo mismo decir, yo creo que va a subir de prepararos, prepararos chicos que esto va a ser la pera. No, pues esos términos, desde el punto de vista positivo como negativo, los primeros que utilizaron esto, como os podéis imaginar, son que son los primeros en muchas cosas, no sé si buenas, malas o regulares, pero bueno, es el entorno político, ¿no? Para las elecciones. El clima de aceptación de un candidato se evalúa desde hace ya más de una década, sí. Trump y Obama, Obama yo creo que fue de los primeros que utilizó este tipo de inteligencia artificial para saber qué palabras tenía que decir, en qué mítines, en qué sitios, ¿vale? Básicamente testando cuáles eran los medios on y off y las terminologías que estaban utilizando. Y llegaba allí y decía, aquí va a haber empleo para todos independientemente de la raza. Y decía, fíjate, fíjate que era justo lo que yo estaba pensando, qué casualidad ninguna. O sea, habían evaluado que ahí había un entorno racial muy importante y que el tema del trabajo era una variable relevante y el mensaje Obama lanzó a través de su campaña de inteligencia artificial más de 50.000 carteles en meta, ¿vale? 50.000 carteles publicitarios que tenían básicamente el texto libre que se iba rellenando en función de dónde dabas tu like, de cuáles eran tus mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Inteligencia artificial aplicada, en este caso, a un entorno tan, si queréis, tan sencillo como es el mundo electoral, aquí es para el mundo de la inversión. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? Pues dependiendo de todo lo que yo lea en el entorno online y en el entorno offline, ojo con las fuentes de información offline también, en el entorno fundamental, geopolítico, gente más o menos crack que dice cosas, como el entorno más técnico, como ha ido evolucionando la curva durante las últimas 12 horas, durante las últimas 3 horas, durante los últimos 5 minutos, yo evalúo y digo, ahora es el momento de comprar y tienes que poner un stop aquí. Bueno, luego, efectivamente, la inteligencia artificial te dice eso y lo que entra aquí ahora mismo es las técnicas de Machine Learning, porque suena más o menos la terminología, en Machine Learning lo que va a hacer va a ser la máquina que va aprendiendo, ¿vale? Desde el punto de vista de traducción directa, ¿no? Lo que va a hacer va a ser darte una recomendación y automáticamente aprender. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, bueno, pues la máquina supuestamente no tropieza dos veces. Si ve que se ha equivocado no solo en el sí o en el no, sino en el cuánto y en el cuándo, lo que hace es ajustar, ir ajustando en función de modelos predictivos, ¿vale? En análisis de sentimiento del mercado yo creo que es de las cosas más importantes, porque básicamente detecta patrones de comportamiento que un usuario medianamente, yo sé que aquí seguro, y en el entorno Rankia, que le agradezco un montón que siga contando con nosotros, ayer nos dieron el premio a la mejor escuela de negocios, tal, estoy súper agradecido a Rankia, pero la comunidad de Rankia, Rankia está fenomenal, pero la comunidad de Rankia, yo sé que hay gente que sabéis un montón, ¿vale? Pero muchas veces dices, mira, es que esta variable que ha dicho no sé quién esto, es que por eso he invertido. Digo, fenomenal, pero que estés siempre atento a todo lo que va a tener efecto es imposible. Y sin embargo las máquinas, pues tienen un sistema de audiencia que es relativamente eficiente a la hora de en poco tiempo extraerte todo ese tipo de información y meterte las conclusiones, ¿vale? Ahí yo, es verdad que de formación yo soy ingeniero de la Politécnica de Madrid, pero no hace falta ser muy tecnólogo. Si es verdad que hay que entender un poco, para que sepamos un poco cómo funciona esto, hay que entender un poco cómo comunicarte con la máquina, ¿vale? Y hay gente que me dice, pues mira, yo es que soy finanzas puros, o sea, es que no tengo ni idea de tecnología. Digo, bueno, hay que entender un poco de tecnología, pero me vale, básicamente, con que utilices una herramienta tecnológica a nivel usuario, porque ya la inteligencia artificial en 2024 está completa y absolutamente democratizada. Absolutamente todos los brokers online están integrando, antes os comentaba, ¿no?, los TradingView, los Bloomberg, los Reuters, los Faxet, todos los que manejan fuentes de información que os pueden ayudar en el entorno de las decisiones financieras, pues están ahora mismo integrando modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Aquí nos sirve no solo para invertir, sino también para detectar anomalías. Y esto es, yo creo, los expertos que han visto, nosotros hemos hecho un estudio a lo largo del último año, y yo he detectado que más del 90% de los casos de éxito son precisamente esto. También, perdonadme el mensaje, a lo mejor, que no es tan ultramotivador, ¿no?, de la inteligencia artificial ha servido no tanto para ganar mucho dinero, sino para perder menos, ¿vale? O sea, ha detectado comportamientos, los comportamientos anómalos, pues curiosamente la inteligencia artificial los detecta de una manera más rápida, ¿vale? El entorno fraude, el entorno hiperburbuja, lo detecta más rápido que la oportunidad, ¿no? Siempre se ha dicho que los economistas son fenomenales para predecir el pasado, ¿no? Pues bueno, en este caso, las cosas malas las detectan mucho mejor que las cosas buenas, ¿vale? La inteligencia artificial. No digo que vaya a ser así en el futuro, evidentemente las técnicas, esto va relativamente rápido, pero detección de fraudes, riesgos, vende ya, no, no, si estás, vende ya. Bueno, pues este tipo de decisiones, los expertos en el estudio que hemos hecho en el último año, hemos detectado que más del 90% lo que hacen es que gracias a la inteligencia artificial no se han hecho ricos, pero sí han dejado de ser pobres, ¿vale? O sea, han perdido la oportunidad brillante que tenían de haber sido pobres, ¿vale? Aquí os pongo, os imagináis esto más o menos, pero Reinescent, Tu Sigma, son técnicas de Machine Learning porque os suenen, ¿vale? No sé si se ha desconfigurado esto, pero bueno, os lo creéis, ¿vale? Reinescent lo miráis, son sobre todo para trading de alta frecuencia, ¿no? Tu Sigma también tiene técnicas de Machine Learning que si queréis apuntarlo, tendréis las presentaciones seguro, podéis echarle un vistacillo, ¿vale? Igual, Betterment of the World Front, pues lo mismo, ¿no? Son, aquí me gusta que son las dos principales que se están utilizando a nivel mundial, ¿no? Son, te dan asesoramiento, son plataformas que te dan asesoramiento, pero donde qué perfil tienes tú y qué perfil o qué nivel de riesgo quieres asumir, pues es donde más lo tienen en cuenta, ¿vale? Desde mi punto de vista, a nivel particular es de lo que mejor funciona a día de hoy, ¿vale? Tienes Swap también, que bueno, que te sirve básicamente para equilibrar, para tener portfolios de inversión relativamente equilibrados, cuando ves que uno empieza a tener alta volatilidad, te hace recomendaciones sobre algo un poquito más estable, etcétera, etcétera. Todo siempre basado en el perfil que hemos definido nosotros, ¿vale? La inteligencia artificial no es una inteligencia artificial que vaya a recomendar en lo mismo a todo el mundo. Tú tienes que definir tus parámetros, igual que mi famoso alumno, ¿eh? Yo soy un tío de un seis y pico, ¿vale? O sea, tampoco te vengas arriba. Yo soy una persona que quiere este tipo de consistencia en mi cartera. Yo necesito el dinero dentro de dos años, lo que sea, ¿no? El definir bien los parámetros es muy importante, igual que con ChatGPT. Lo que le digamos, la capacidad es enorme. Lo que le digamos es lo que va a marcar un poco su respuesta, ¿vale? Tenemos DataMiner. Bueno, DataMiner me gusta porque yo soy bastante friki de las redes sociales. Entonces, maneja muy bien la información de redes sociales, ¿vale? No sé si habéis visto, no sé si estáis habituados al uso de redes sociales, redes sociales de contenido, como un Twitter o un LinkedIn, por ejemplo, donde están los dos grandes focos de contenido digital profesional, aunque un Instagram y un TikTok a día de hoy tienen un montón de contenido que también se analiza por parte de estas plataformas. Básicamente lo que hacen es extraer información de redes sociales del comportamiento, no solo de las personas en plan media, sino que va ponderando después la inteligencia artificial y el machine learning, va ponderando el grado de acierto que va teniendo cada uno, ¿vale? Esto es, si utilizáis LinkedIn, por ejemplo, LinkedIn lo está empezando a meter para darle alcance. Desde aquí ya os animo, ¿no? Y si queréis agregarme el LinkedIn, encantadísimo, ¿no? Soy un estudioso, la verdad, de los algoritmos de inteligencia artificial de las redes sociales, Instagram, TikTok, bueno, son modelos de inteligencia artificial muy chulos, ¿no? El entorno LinkedIn lo ha hecho, básicamente, lo habréis visto si utilizáis LinkedIn para definir quiénes pueden ser los, técnicamente los influencers o los influyentes de ciertas temáticas, ¿no? Seguro que lo habéis visto por ahí. Y te dice, tú eres experto, tú eres el experto expertísimo o tú eres el famoso top voice, ¿no? No sé si lo habéis visto por ahí, top voice de voz, ¿vale? El otro día dije por ahí que era top voice y dije, no, tú bailas, digo top voice, digo, en un voice. Digo, no, es top voice de voz, ¿vale? Voice, top voice, vale, me lo entendéis, ¿no? Lo habéis visto seguro que alguien pone la medallita y pone el post y le hace muchísima ilusión y la gente le da like y todas esas cosas, ¿no? Básicamente lo que está haciendo el modelo es, esta persona emite este contenido, es muy relevante, y es muy relevante porque la gente interactúa y lo tiene en consideración. En el entorno de las finanzas, está diciendo estas personas, cada vez que comentan con estos tonos, este tipo de personas y este tipo de perfiles y hace mucho de cálculo gemelar, de voy a encontrar sus similares, están haciendo estas cosas y tienen éxito. Luego, si tienen éxito, lo traslado, pero estoy hablando de Bloomberg, estoy hablando de Faxet, estoy hablando de TradingView, estoy hablando de grandísimas aplicaciones que tiene en esta audiencia. A mí me gusta ahí el DataMiner, me gusta especialmente. Bloomberg y Reuters están exactamente igual, utilizando algoritmos también para identificar el lenguaje, para identificar el comportamiento entre un texto, entre una afirmación y una inversión. Si esta persona dice este tipo de palabras, normalmente genera este tipo de resultados. Evidentemente, no estamos hablando solo de Bill Gates o de Elon Musk, estamos hablando de un montón de gente a la vez hablando en redes sociales. Os pongo aquí para terminar. Los terminales de Bloomberg, a día de hoy, han incorporado procesamiento del lenguaje natural, básicamente identifica tipos de palabras en entornos de redes sociales, en entornos de noticias y, como ya os he dicho, pondera un poco por la importancia que tiene cada uno de los posibles interlocutores que tiene esta red. Refinity Feicon, también me gusta, el antiguo Thomson Reuters, para los que seáis un poco más mayores, está en tiempo real elaborando modelos cuantitativos, sobre todo de redes sociales. Faxet lo ha incorporado, análisis de datos alternativos. Morningstar Direct, exactamente igual. Tiene además, sabéis, Morningstar, esta palanca un poco de la sostenibilidad con el ESG, está metiendo también que no ESG de los árboles y lo verde y los fondos sostenibles como lo verde y lo ecológico, sino la sostenibilidad, el ESG como inversión sostenible en el tiempo, como negocio sostenible en el tiempo. Esto no es un bluff, no es una burbuja, es sostenible en el tiempo. El ESG o el ESG, considerado como eso, como sostenibilidad financiera, sostenibilidad de negocio. En resumen, absolutamente todos lo están utilizando. Nosotros, es verdad que como centro de formación intentamos, incluso hacemos cursos de esto. Tenemos un curso de finanzas y el uso de inteligencia artificial en las finanzas. No se trata tanto de que, no es necesario. Vosotros, en la comunidad de Rankia, tenéis un montón de información en Rankia. Tenéis también, por nuestro acuerdo con el IEB, que simplemente por pertenecer a Rankia, pues tenéis cosas un poco exclusivas, incluso limitadas a la comunidad. Si queréis en algún momento entrar en Rankia, lo tenéis ahí. Estamos encantados de ayudaros. Pero básicamente el mensaje que os quiero decir es este. A día de hoy, absolutamente todo el entorno convencional, Reuters, Bloomberg, Faxe, TradingView, es más tecnológico pero es relativamente convencional, lo está utilizando. Podemos, yo creo que la única decisión no es inteligencia artificial, sí, inteligencia artificial no, sino que sería, me quedo en extraer información, un nivel. Me quedo en extraer información y en qué me de recomendaciones, otro nivel, súper democratizado. En todas las aplicaciones lo tenéis, en todos los bloques lo tenéis. Y me meto ya a invertir con criterios de inteligencia artificial. En resumen, yo creo que la inteligencia artificial está ahí. Lo único que tenemos que decidir es cómo, cuándo y sobre todo cuánto lo utilizamos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Aplausos